Yo, yo, he visto en muchas tiendas ropas ganas a la moda Y a chicos tras las vidrieras soñando que tienen todas Si no quieren que se robe y que más nadie venda droga Bajen un poco los precios y metan menos muela y droga Hace algunos años metieron presos muchos jóvenes Solo por aspirar a vivir bien y andar con dólares Queremos una sociedad justa, queremos una sociedad pluralista Queremos una sociedad donde haya libertad de expresión, que haya libertad de ideas Que se acabe ya el gobierno, el mandato de los Castro comunistas Yo quiero seguir siendo el secretario del partido del PAN Partido de Acción Nacional Para tumbar a la dictadura Nosotros no queremos a los Castro aquí Lo llevamos cuarenta y pico de años Bajo una presión de una dictadura fascista y opresora Ese es el cambio, democracia y libertad Que nos hace falta Hicieron un cambio, un cambio grande en nuestro país Que con los Castro no se puede Que se acabe el narcisismo cubano y abajo los Castro Queremos un cambio para Cuba Que haya mejorado por el pueblo Y que todo el mundo pueda decir liberadamente abajo los Castro Confiero que se vaya esta dictadura que tenemos tan mala, tan criminal, tan asesina Con el mundo Abajo Pidenia, abajo Raúl Un cambio de sistema es lo que necesitamos Un cambio de moneda Y una democracia libre Y que se pueda hacer en este país Todas las cosas que nosotros necesitamos Sin que los Castro tengan que mediar entre nosotros Libertad para Cuba Abajo el comunismo Los Castro Cuba Nuestro país necesita esa libertad Y la eliminación total Para siempre Del sistema comunista de los Castro Cuba necesita un cambio Abajo la dictadura castrista Lo primero que yo sigo para mi país Es el cese de la dignidad de los Castro en el poder Quiero que mi país cambie todo Que nada sea verde ni la hierba Queremos cambio Queremos democracia Queremos ser libertad Con el pueblo de Cuba Queremos cambio de gobierno Y libertad para Cuba Quiero para mi país un cambio Quiero que mi pueblo tenga derecho Como ciudadano Vivir en una patria libre Y con democracia Libertad para el pueblo de Cuba Abajo los Castro Yo quiero un cambio para Cuba De régimen de gobierno Y democracia Estoy en contra de los Castro Y el comunismo basura El cual nos están matando de hambre A todos aquí en Cuba Y quiero que esto se caiga Es un abrigo de ese radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!